Buenas señoras, señores, Gabriel Luceno está aquí. Y es un gusto para mí estar con los payadores, aquí traigo humildes flores de la uruguaya nación. Y es hermosa la ocasión, traigo en los versos que payo, caluroso y fuerte abrazo para aquí por Concepción. Soy un trobero argentino, que por caminos extraños, hace unos 27 años, con el trobo repentino salió a forjar un destino. Y aquí en la octava región, tengo un solo corazón, pero como aquí he venido, quiero que cada latido se quede aquí en Concepción. Hoy se juntan tres banderas a recibir y a entregar. Hoy se juntan tres banderas a recibir y a entregar. porque el verso popular no conoce de fronteras. Tres diferentes maneras de un verso que aquí se escuda, que al pueblo le pide ayuda, pa' hacer del canto un derroche. Concepción, muy buenas noches, la tradición te saluda. Yo considero, y lo he aprendido con el tiempo del oficio, que payador se nace. Como el pintor nace pintor y con el tiempo desarrolla técnicas, o como cualquier oficio o virtud. Vengo de familia, de la guitarra. En mi familia materna y paterna, la guitarra no faltó nunca. Entonces, desde muy chiquito, antes de escuchar un receptor de radio o cualquier sistema tecnológico, en nuestro hogar campesino sonaron las cuerdas de la guitarra. Lo que nos une realmente es la décima, por lo general es la estrofa que utilizamos nosotros, que adaptamos los payadores como para expresarnos en esto de la improvisación. Y estos encuentros posibilitan eso, porque cada cual viene con sus ritmos, pero la impronta de la improvisación está presente y la décima también. Sin duda este va a ser el primer encuentro latinoamericano de muchos otros, en que año tras año se van a ir sumando distintos países con distintos hermanos payadores, y se va a transformar este en uno de los grandes referentes de encuentros a nivel hispanoamericano del canto improvisado de la décima. Así que de verdad muy feliz de tener a Ricardo Pino y a Gabriel Luceno con nosotros en este primer encuentro latinoamericano histórico en Concepción. Con un hermano uruguayo y con hermanos chilenos, con sus corazones llenos de payas, como yo payo, sin mirarlos de esos layos, cantándoles sin engaño, tirando de afecto un paño cantando a una realidad. Ojalá que esta hermandad se prolongue muchos años.